En octubre conmemoramos el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud como una forma de promover la detección temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir y aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer. En Argentina es la primera causa de muerte por tumores en mujeres. Se estima que se producirán más de 19.000 nuevos casos por año, ocupando el segundo lugar en la lista de los países de Latinoamérica. Una de cada ocho mujeres que hayan alcanzado los 80 años, desarrollará la enfermedad en algún momento de su vida. Sí, la verdad que es más importante, sobre todo desde mi área de la medicina general y de familia, apuntamos muchísimo a la prevención y aprovechamos octubre para darle, si bien todo el año tratamos de llevar adelante charlas, informes y sobre todo confiables, porque dentro de un mundo tan amplio de información tenemos que llevar información confiable, apuntamos a la prevención y la sensibilización sobre este tema, que es la prevención del cáncer de mama. Es un tema que preocupa mucho, el cáncer de mama es el primer cáncer, el más frecuente en las mujeres, por eso es que los controles son muy importantes. Se ha hablado muchísimo a lo largo de los años, hasta que se consensuó, distintas prácticas preventivas, si bien no hay forma de prevenir el cáncer, eso hay que decirlo, a veces pasa que no tenemos factores de riesgo, tenemos una vida sana, no tenemos factores familiares y sin embargo el cáncer aparece y esto puede darse por una predisposición genética y una carga genética alta. Los controles más importantes tienen que ver con el control médico, con el ginecólogo o el médico de cabecera de confianza de la paciente, una vez al año, sobre todo a partir de los 30-35 años. ¿En qué consisten estos controles? Obviamente en una buena entrevista, en identificar estos factores de riesgo que también los podemos nombrar y a partir de los 45-50 años empezar con las mamografías. ¿Qué ventaja tiene la mamografía? Es que es un estudio que va a detectar lesiones antes de que las podamos palpar. Lo que queremos llegar con el cáncer de mama es a llegar tempranamente. ¿Para qué? Para optimizar los tratamientos, tener más opciones y no llegar tarde. Las mamografías se hacen anual o bianualmente, esto es obviamente por consenso de todas las sociedades más importantes de mastología y de ginecología. También apuntamos a los exámenes mamarios una vez al mes en forma individual. Esto se hace generalmente después de la menstruación, del ciclo menstrual, dentro de los 7-8 días para identificar lesiones. Estas lesiones no significa que si encontramos algo es que tenemos un cáncer de mama. Y tampoco hay que obsesionarse con el tema, pero sí tener en cuenta signos de alarma para poder consultar al médico. Y es conveniente en esa consulta con nuestro médico el tema de la explicación de cómo realizamos nosotros la palpación. Exactamente. Es importante recorrer los cuatro cuadrantes de la mama, también la zona del pezón y de la areola, identificando hundimientos, bultos, piel de naranja que le decimos, secreciones por el pezón, úlceras. Todo esto son signos de alarma que nos tienen que llevar a la consulta médica para poder ser estudiados. ¿Por qué recomendamos 8 días después del ciclo menstrual? Por una cuestión hormonal, pero teniendo en cuenta que no siempre que encontramos algo alterado en el examen físico significa que tengamos cáncer y no encontrar tampoco significa que no tenemos que hacer ningún control. ¿Sí? Porque esto pasa también. Como me hago el autoexamen mamario, no consulto y tenemos otras opciones como la mamografía que sí está demostrado que detecta lesiones no palpables que nos van a servir para hacer un diagnóstico temprano. ¿También se refuerza con una Icomamaria? Bueno, depende siempre el criterio médico y lo que estemos buscando, pero la ecografía sería un complementario. Sí estaría indicada la mamografía a partir de los 45 años, 50 años, cada año o cada dos años, esa es la recomendación, lo que no significa que mujeres fuera de esa edad tengan que realizar mamografía si el médico lo considera o si hay antecedentes familiares muy importantes para llegar a tiempo. Porque también se pueden detectar otro tipo de enfermedades en la mamá, no solo un cáncer. Exactamente. Por eso, tanto los tumores benignos, los tumores malignos, su abordaje y su tratamiento, que siempre es individualizado, siempre apuntamos a esto, a que hay que tener confianza con el médico y un buen acompañamiento de la familia para tomar el tema con calma, ser cautos y diagnosticar y llegar a tiempo. Una vez que se detectó la enfermedad, que aparecen todos los tratamientos que sabemos que son invasivos, que representan a la mujer, una afectación en la imagen, en el estado clínico general, ¿cuál y cuánto importante es el acompañamiento de la familia y el sostenimiento? Como todas las enfermedades que detectamos, las enfermedades crónicas, las enfermedades neoplásicas, el acompañamiento familiar o del grupo cercano es muy importante, ¿sí? ¿Para qué? Para reforzar, obviamente, todo lo que tenga que ver con la imagen de la mujer, el autoestima, el seguimiento en el tratamiento para que no sean abandonados y para la resiliencia, para salir fortalecido de esa situación que en un momento no fue la que esperábamos, pero que hay que afrontarla. Y siempre teniendo en cuenta que existe mucha cantidad de tratamientos y la mujer tiene derecho a conocerlos, tiene derecho a recibir atención adecuada y a decidir qué quiere hacer de ahí para adelante. Esto, obviamente, es una decisión compartida entre el grupo, el equipo de salud y la paciente. Y hablando de campaña y de prevención, ¿aquí en San Carlos se está realizando algún tipo de campaña? ¿Hay alguna cuestión entre ustedes los profesionales como para ver, de informar lo máximo posible para evitar y tomar a tiempo la enfermedad? Sí, generalmente la recomendación, particularmente como profesionales a instituciones cercanas, bueno, el Club Argentino ha llamado una campaña importante con los planteles, lo mismo hacemos entre los distintos zancos, bueno, de parte de la dirección del zancos de San Carlos Sur, también trato de llegar a las escuelas, a la comuna, todos los lugares donde uno sabe que tiene mucha llegada de personas y donde con que una mujer presta atención a esa información ya es mucho. Lo que siempre apuntamos es a la prevención, sabiendo que los factores de riesgo son eso, factores, no es que son condicionantes y determinantes de la enfermedad. La actividad física saludable, la alimentación saludable, rica en frutas, verduras, mantener un peso adecuado, los controles médicos, el evitar el consumo de alcohol y de tabaco, obviamente son cosas que sabemos que son factores de riesgo para todos los cánceres, también para el cáncer de mama y no significa que si cumplimos todo el pie de la letra no podamos, o sea, podamos prevenir el cáncer, pero sí que vamos a tener otro estado de salud para poder afrontar la enfermedad. De ahí la importancia de siempre, digo yo, los pilares de la mejor medicina, la actividad física y la alimentación saludable. Y además de pensar que después de pasar el cáncer podemos tranquilamente llevar una vida normal y no quiere decir que sea una causa de muerte en las mujeres. Es así, siempre decimos que hubo algunas que lucharon, van a seguir luchando muchas más, pero obviamente se sale adelante, se sigue, creo que todas tenemos a alguien conocido que ha pasado por esta enfermedad y lo importante es que ellas también nos ayuden a seguir detectando tempranamente el cáncer de mama que nos sigue atravesando.